Bien compañeros, continúo con otro dibujo Ahora voy a hacer cartones Si, me pidieron que hiciera a Steven Universe El universo de Steve Nunca he visto esas series Ya estoy grande Pero aún así lo voy a hacer mis amigos Claro, creo que me lo piden ustedes Voy a hacer a este chico Así como lo estoy viendo Me echa de prensa el primer episodio Y está genial Vamos a ver que tal me sale Steve En esta hoja de reuso, mira Hoja de reuso Esta es hasta manchadita Pero no hay problema Ahí les va Es mi proyecto de investigación Pero que más da Vamos a ver que tal me sale este chico Steve Universe Y así comenzamos mis amigos Recuerden que va a ser Una parte rápida Para un canal y la otra va a ser El tutorial de como pueden hacerlo Así en corto ¡Suscríbete! 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 Ahí está, ahí está el chico este. Muy bien, ¿qué les pareció? Super, ¿no? Ahí está Steve, ¡wow! Para ti compañerita, Steve. Perfect. Muy bueno. Steve del Universe.